El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 11 de Mayo, Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.